Y seguimos aquí en Portal 11 y esta vez en la nota de la semana. Estoy acompañada por los alumnos ganadores del Jalí Latinoamericano de Innovación, que ha sido hace poquito aquí en la universidad. Ellos son Emir Dalale y Damián Tarquini. Bienvenidos chicos a Portal 11. Estamos muy contentos de acompañar y compartir los procesos de los estudiantes nuestros que participan en estas competencias y también vienen con nuevas ideas. Así que voy a empezar con vos, Damián, contame. Primero contame qué estás estudiando aquí. Yo soy estudiante de licenciatura en sistemas de información de la Facultad de Exactas. Estoy cursando tercer año en este momento. Bien. Y contame, ¿cómo has participado en el Jalí Latinoamericano? ¿Han conformado un grupo ustedes para participar? Sí. Nosotros, yo estoy en un grupo que se llama Fragmentados. Nosotros somos nuevos en este mundo. Hemos empezado a participar en los Jalís, desde el Jalí santiagueño que ha sido en mayo. Y bueno, ya tenemos conformado el grupo y ahora hemos participado en Latinoamericano. Bien. ¿Y tu proyecto de qué se trata? El proyecto de Fragmentados, del grupo de ustedes. Nos hemos enfocado en la generación de energía alterna a partir de actividades cotidianas. El proyecto se llama Enerfit y nosotros proponemos unos dispositivos, los cuales son generadores de energía acoplables a las máquinas de los gimnasios. Bien. Entonces, para contarle a la gente que está viendo la nota en este momento, primero has dicho energía alterna, así que explícame qué sería eso. Y después, cómo se usarían estos dispositivos. Bien. Bueno, como decía el proyecto, la energía alterna son energías alternativas a las que se usan. Con mi grupo proponemos un dispositivo, el cual es acoplable a todas las máquinas de los gimnasios. Este genera energía, la cual va a almacenarse en unas baterías. Luego, al accionar un interruptor, esta energía pasaba a alimentar todo el gimnasio, haciendo que se produzca un ahorro en el consumo de energía de la llave eléctrica normal. Bien. Bien. A ver, por ejemplo, me voy al gimnasio y estoy en una cinta caminadora, estoy en una bici haciendo spinning. Estás generando energía en ese momento. Estoy gastando energía mía y generando energía a la vez. Es más, estás trabajando para el dueño del gimnasio. A ver, ¿cómo sería entonces? Y en las actividades en las que más se genera energía son en las clases de spinning, donde en una hora se puede llegar a generar un kilowatt hora de corriente. ¿Y eso equivale a cuánto, por ejemplo? Y se podría alimentar el aire acondicionado en ese momento, el aire acondicionado de la sala, ahí con solo producir de ustedes. Bien, bien, qué interesante. Entonces, el proyecto de ustedes que ha resultado ganador en la categoría innovación, ¿verdad? Innovación, exactamente. Bien. ¿Y qué pasa con este proyecto después? ¿Qué sería después como una propuesta? ¿Los dueños de gimnasios? ¿Cómo trabajarían después? Exactamente. Nosotros vamos y proponemos a los gimnasios estos dispositivos. Han sido pensados para ser de bajo costo. A su vez, nosotros le hacemos la instalación eléctrica, cosa de que no tengan más gastos, cosa de poder ocupar, digamos, esta energía, a su vez, como ocupar la energía eléctrica normal. Y nosotros les ofrecemos un sello verde a los dueños de los gimnasios. A su vez, esto es una moda porque la gente ve, dice, es verde, es ecológico. Lo bueno del proyecto es que no hace falta comprar equipamiento nuevo. Es solamente elegir nuestro dispositivo, vamos, se lo instalamos y nada más. No tiene que comprar máquinas nuevas, caminadoras nuevas, nada. Bien. Bueno, Damián, felicidades y se ve que por algo ha entrado en la categoría de innovación. El premio de ustedes. Felicidades. Sí, muchas gracias. Bueno, Emir, contame cómo se llama el grupo de ustedes. Bueno, nuestro grupo se llama Alfa Centauri. Bien. ¿Y el proyecto que han ganado? Bien. Nosotros hemos ganado el proyecto utilizando la propuesta Calles Inteligentes. Lo que nosotros hemos hecho es crear un dispositivo que se acopla a semáforos. Tiene dos funciones importantes, las más principales, digamos, que son el monitoreo en tiempo real con la generación de un censo. ¿Para qué es esto? Digamos que nosotros estamos en hora y pico por la Belgrano y el semáforo solamente dura 60 segundos. Lo que haría el semáforo es medir la cantidad de autos que hay en ese punto de intersección con respecto al otro semáforo, ya que estos están interconectados en una red, y bueno, liberar el paso del lado que está más congestionado. O, por el contrario, por ejemplo, en la Belgrano, 12 de la noche, que estés solo en un semáforo y no tengas que esperar los 60 segundos para poder pasar. Sino lo que directamente haría el semáforo es sincronizarse para ver lo que pasaría en el semáforo contiguo y darte el verde a vos. Bien. Esa es una de las funciones. Esa es una de las funciones. La segunda función más importante es lo que nosotros llamamos modo de emergencia. El modo de emergencia, ¿qué consiste? En que los sistemas de emergencia, tanto policía, bomberos, ambulancias, estos operarios tendrían una aplicación para su dispositivo móvil, el cual se conecta a la red de semáforos. Ellos lo que activarían es el modo de emergencia, el cual está caracterizado por ser una luz amarilla parpadeante y la luz verde de pase, para que los autos le den paso a lo que serían los dispositivos de emergencia. Bien. Lo que haría también esto es como trazar una ruta por donde iría la ambulancia y, bueno, por ejemplo, la ambulancia está a tres semáforos. Los semáforos se van anticipando, poniéndose en verde para que no tenga que frenar y los autos se puedan coger del lugar. Bien. ¿Cómo han pensado esta idea? ¿Cómo se les ha ocurrido? Parece como novedosa, digamos, y muy importante, ¿no? Básicamente nos hemos planteado cuáles son las problemáticas más existentes en lo que sería nuestra provincia y qué es lo que sería bueno tener como para poder mejorar. Y todo se basaba más en una lluvia de ideas. Se iban descartando ideas buenas o malas y viendo qué es lo que se podría implementar. Bien. Entonces, estos serían también unos dispositivos que van acoplados a los semáforos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien. ¿Y qué pasa con ese proyecto? Ahora que han ganado ustedes, ¿cómo sigue? Como me contaba Damián, que es como salir a ofrecer, ¿verdad? Esto que... Generalmente, como estos proyectos son para presentar a lo que serían municipalidades y lo que serían también a las compañías que se encargan de hacer las calles y poner los semáforos, la idea sería proponérselos a estas personas y, bueno, ver si les interesa o no el tema. Bien. Entonces, un llamado a los intendentes, a los encargados de las grandes ciudades, sobre todo, que tenemos aquí en Santiago para escuchar a los chicos y también a los dueños de los gimnasios, ¿no? Y esperamos en nuestras casas también tener estas propuestas. Chicos, muchas felicidades y gracias por venir al portal. Desde mi parte y toda la producción, la verdad que estamos muy contentos de acompañar a los estudiantes y orgullosos también de que sean estudiantes de la UNCE. Así que gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.